Señores asambleístas, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria de la ley de seguridad social con las incorporaciones aceptadas por la asambleísta Nivea Vélez y que han sido expuestas ante todos ustedes hace un par de minutos. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules. Señores asambleístas, si alguien tiene algún inconveniente con su base, por favor sirva a informar a esta secretaría o al personal de apoyo. Si no existe inconveniente, 108 asambleístas presentes en el Pleno, señor presidente. Señores asambleístas, por favor consignen su voto. Gracias. 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 Presente los resultados, por favor. 109 votos afirmativos, se aprueba por unanimidad. Gracias. 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 Verifique la reconciliación solicitada. Sí, Pepe. Enseguida, señor presidente. Pepe. Por petición del asambleísta Ramiro Terán, procedemos con la reconsideración de la votación del informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la ley de seguridad social, más las incorporaciones aceptadas por la presidenta de la comisión, asambleísta Nivea Vélez. Señores asambleístas, por favor, verifiquen que sus tarjetas se encuentren insertas en sus curules. Si algún asambleísta tiene un inconveniente, por favor, sirva sin informe a la secretaría o al personal de apoyo. Señores asambleístas, estamos votando la reconsideración de la votación del informe del segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la ley de seguridad social. 110 asambleístas presentes en la sala. Señores asambleístas, consignen su voto, por favor. Reconsideración. осв Naruto. ¡Cürito! 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 Presente los resultados, por favor. Rectifiquen la votación. Rectificamos, vamos a rectificar. Dos votos afirmativos, 107 votos negativos, un blanco cero abstención. Se ha negado la reconsideración. Señores asambleístas, procedemos con la rectificación de la votación de la reconsideración al informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la ley de seguridad social. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentran debidamente insertas en sus curules. Vamos a proceder con la rectificación de la votación de la reconsideración solicitada por el asambleísta Ramiro Terán. 110 asambleístas presentes. Señores asambleístas, consignen su voto, por favor. Gracias. 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 Gracias, Michael. Un voto afirmativo, 107 votos negativos, 2 blancos, 0 abstenciones. Se niega la reconsideración de la votación del segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la ley de seguridad social, señor presidente. Gracias.